CaixaBank ha cerrado con éxito una nueva edición de la iniciativa solidaria El Árbol de los Sueños que ha permitido ofrecer regalos de Navidad a más de 2.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Canarias. La entidad financiera ha organizado la cuarta edición de este programa abierto a todos los clientes de la entidad, empleados y a todos los integrantes del programa del voluntariado de CaixaBank. En esta edición vamos a llegar a 2.000 niños en Canarias. Todas las expectativas y todos los deseos se van a cumplir, se han cumplido gracias a nuestros colaboradores, que son, les llamamos los imprescindibles, porque desde luego sin ellos sería imposible. Pero se está a tiempo de participar y ¿cómo se puede colaborar? Se puede colaborar yendo a la oficina, cogiendo una de las bolas del árbol de Navidad, donde indica, hay una referencia y le entregamos una carta con el deseo del niño, que puede ser como Ivón, que nos perdía un plumier con tres cremalleras, a Gustavo, que nos pide un coche de color rojo. Y vamos a compartir con él la ilusión, vamos a buscar el regalo, vamos a tener las dificultades que siempre teníamos con nuestros hijos o con nuestros sobrinos y encontrarlo y cumplir su sueño en el momento que toque. Además, hay una parte muy importante este año y es que se puede hacer a través de muchas empresas que con nosotros están colaborando, en el caso de Lanzarote en concreto, con varias de ellas, pero yo destacaría al grupo Hermanos Martínez a través de su fundación, que se han volcado totalmente y que van a ser unos magníficos representantes del árbol de los sueños. Pues precisamente tanto la presidenta como el director de la Fundación Martínez Hermanos quisieron destacar en esta presentación la importancia de colaborar con CaixaBank en este proyecto solidario. Orgullosa de, a través de la Fundación, de haber respondido a esta iniciativa tan importante que la CaixaBank ha realizado una vez más y que nosotros año tras año vamos respondiendo el poder darles esa ilusión en el árbol de los sueños a niños en situación de desarraigo y sobre todo el poder dar a los niños ese sueño que solamente con un regalo se le puede dar que hemos alcanzado a más de 2.000 niños. La experiencia ha sido enriquecedora, muy positiva. Los empleados y el equipo humano de Martínez Hermanos se han movilizado muy rápido y hemos visto como en pocas horas, sin llegar aquí incluso a un día, ya teníamos los 20 regalos con los que vamos a colaborar en esta magnífica iniciativa del árbol de los sueños de CaixaBank. Destacar que por segundo año consecutivo la iniciativa se ha extrapolado a toda la red del grupo CaixaBank que cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en Canarias con cerca de 250 oficinas.